...encuentro entre Real Madrid y Español, una de las cosas que evidentemente han mejorado. ...no puede permitirse un tropiezo más. Ahora mismo, ahora mismo está a 10 puntos del liderato. Está meditando, ¿no? Y meditando, ¿no? No sé si... ...concentrándose si cabe todavía más en esa tarea que todavía no ha conseguido. Y que, como siempre, Sergio Ramos llegando el último, el capitán, para abrir la salida de los jugadores del Real Madrid. En el Real Madrid la novedad primera, debut de Axrath, el hijo de Dani Carvajal. Zinedine Zidane va a tirar del marroquí a Gran... ...que entrega el balón hacia la posición de Toni Kroos a la banda, viene para buscarla Cristiano Ronaldo, lo tiene pegado... ...a espacios, intentando buscar, perfecto ahí, Iscorto, a Nacho, juega el balón para Cristiano, Cristiano para Nacho que hace de pan... ...fino en el control, Cristiano Ronaldo. Con la pelota, Paulo, la pelota buena, Cristiano Ronaldo, va a recibir, buscaba. Kroos para Cristiano, que se ha retrasado. Arriba, Gerard Moreno intentando bajar. Fuera de juego, Cristiano Ronaldo. Tiene la pelota, Iscorto, quiere jugar con Cristiano, Cristiano se la deja un poquito atrás. Si va sobre la divisoria, se le va a Cristiano, creo que ha tocado en español. ¡Envío! A Cristiano ya pasa, sin poderla rematar, que a punto ha estado de pegarle un malo. Palo, al otro lado del campo, Cristiano, que se afana... Es que han durado seis pases o cinco pases. La sensación que yo tengo, el dominio es aplastante, inclusive cuando el español... Y no lo consigue. De momento se podría decir que... Palo para Cristiano, gana la línea de fondo, la pone con pierna izquierda, se eleva Sergio... ¡Corne! Ese partido que tiene el Madrid, lógicamente, viendo la tabla. La sensación no es que el Madrid esté ni mucho menos agobiado, todo lo contrario. Da la sensación de que se eleva contundente y en lo más alto, consigue un gran cabezazo. Decía, Julio. No, que simplemente me está encantando Isco una vez más. Creo que está siendo él junto con Modric, también Kroos, pero mal. Ahí el... En el que Ramos ya viene para recibir Nacho, Nacho para Cristiano. Cristiano buscando ya la zona de remate. Con Cristiano, Cristiano la deja perfecta. Llega Cristiano, viene el primero del Madrid. Nacho Ramos, antes de la llegada de Darder, aparece Toni Kroos, la salva como pueda. Bernardo que la va a recibir, ahí va Cristiano, Cristiano en el mano a mano, Cristiano lo controla, dispara arriba. Sí, algo Carlos ha tenido Pau. Es cerca de su cuerpo. La engancha con el empeine total y no se le va arriba, Michael. Sí, sí, sí. Le faltó una décima de segundo de Paci. No llegue con las manos, pero no se puede negar al Real Madrid este gol porque... Saque de portería para... Perico de Kike Sánchez Flores. Dejando la pelota, buscando Casemiro. Atención a Cristiano. Cristiano a la media vuelta. ¡Pau López! No, no hay otra ocasión de gol. Está jugando para mí hasta... El Real Madrid. Bueno, el partido es casi un cálculo al que vimos en el campo. Sí, con Arraf intentando dejar la pelota atrás. Puede llegar Cristiano. Cristiano toca rápido para Casemiro. Ahí vemos la repetición de esa oportunidad de Cristiano Ronaldo. Tres aproximaciones. Sería un error de cálculo, digamos. Español, una de Gerard Moreno que por una acción individual no... La coge un poquito más arriba de la cuenta. Sí, por eso se le marcha. Pero que ha visto como su portería era horadada en el minuto que... Cristiano estaba más... Cristiano que encara la vieja usanza por el carril de Cristiano Ronaldo. Esperó delantero para solventar la jugada. El segundo palo es buena. Le pilló bajando ahora. Y no llegaba nadie. Por eso ahora le está reclamando a sus compañeros. Tuvo que... Levantó. En el remate a Cristiano Ronaldo y el saque de Portro. La pone Toni Kroos. Segundo palo. Cristiano cargó ahí. La espalda de Hermoso que aguantó la embestida. Al primer palo va Nacho. La pelota hacia Cristiano. Se le va a Cristiano. Consigue tocar, pero... 45 en el marcador como el náufrago que empieza a ver las palmeras. Sí, porque tenía un pase... Cristiano con un bosque de gente delante. Ahí se va. Consigue la pared. Aguanta Sergio. Nos vamos al descanso. Sí, protestan algunos jugadores porque no dejaba sacar el saque. Saque de puerta para... Vamos en el partidazo de Movistar. Real Madrid 1. Cristiano Ronaldo junto a Keylor Navas. Esperando como siempre la llegada del capitán Sergio Ramos para saltar al terreno de juego. Han pasado ya... Los ayudan. Problema arriba. En cuanto que... Un frontón. Todo el campeón iba arriba. Sergio Ramos. Nacho. Cristiano. Cristiano para Kroos. Por el centro la pone... Creo que estaba efectivamente en posición. Bastante claro, sí. Balón para el Real Madrid. A puro balón hacia el punto de penalti. Han levantado la bandera. Sergi Darder cuando sea el Real Madrid el que ataca. El balón profundo demasiado. Pero era muy difícil llegar ese balón por parte. Portería para el Real Club Deportivo Español. La posición incorrecta era el capitán del Real Madrid. Jugando de cabeza. Aparece Cristiano. Él rechaza. Atención favorita con fuerza ahora el Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Le va a doblar por la espalda a Toni Kroos. Hacia el balón. Ahora vuelve a perder una pelota peligrosísima. Cuatro para tres en el ataque. Cristiano Ronaldo entregando la banda. Y al final terminó saliendo. Balón para el Real Madrid. Con el astrágalo. Sáquese. Probablemente el peor momento de cara a su portería. Pues viene... Espalda. Cristiano Ronaldo quiere llegar. Cristiano lo va a hacer. Cristiano lo que controla. Se quedó sin campo Cristiano Ronaldo. Se queda sin hueco. Atención al Real Madrid que quiere presionar. Esquina. Ha jugado ya el Real Madrid. Lo hace. Se va a isco de todo. Se mete para jugarla. Cerró muy bien hermoso. Cerró muy bien. Llega la pelota Cristiano. Impulsada por Nacho de tacón nuevamente. Saque de puerta. Cristiano Ronaldo ha quedado fuera del terreno de juego para ser... Esto, pues mucho. Me pareció un muy buen equipo. Muy de puntillas. Moviendo el gol. Para Nacho. Nacho en corto con Cristiano. Juega Cristiano atrás. Lo que reclamaba Gerard Moreno y que el colegiado debió entender. Involuntaria. Hoy Cristiano Ronaldo. Qué oportunidad para el gol de Cristiano. Ahí está Cristiano en el área. Va a buscar el centro. Cuelga la pelota. El Real Madrid. Cristiano con la pelota. La pide Lucas Vázquez. El control. Y el toque de... Estaba pensando mientras narraba la jugada en si alguien podría ver a post... Temate que no encontró. Termina el partido. El Real Madrid. Victoria del equipo de Zinedine Zidane. Los seguidores que veían como...